hola hermosas saludos y bienvenidas a un nuevo vídeo de esta su amiga haceré muchas gracias por estar aquí el día de hoy además del vídeo de recorrido de tiendas vamos a hacer el sorteo por aquí ya estoy en google vamos a buscar la app que siempre me gusta que se llama app sorteos aquí la tienen y ahora vamos a buscar sorteos para youtube pues porque youtube es donde tengo mi plataforma que ustedes están participando vamos a buscar el link porque me pide el link del vídeo en cuestión y es el vídeo de la decoración color burgundy que hicimos para esta temporada de otoño vamos a copiar lo voy a darle aquí compartir y aquí voy a darle copiar y nos vamos a ir nuevamente a la app y lo voy a pegar aquí donde dice donde está el logo de youtube y le vamos a dar comenzar por aquí ya tenemos el vídeo y vamos a tocar aquí donde dice cargar comentarios y aquí se van a cargar todos los comentarios de todas las personas que comentaron en el vídeo recuerden que la única regla era estar suscrita a mi canal y pues por ahí les dije también que podían dejarme abajo si les gustaba los cojines para tomarlas en cuenta pero realmente mis hermosas la única regla es estar suscrita a mi canal por aquí voy a ir pasando suavemente para que vean a ver si se ven por ahí su nombre y Gracias por ver el video. 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 Me encantó. No sé a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ver. Este decoro. Gracias por ver el video. Tienen estos arreglos. Los florales bien bonitos. Me encantan las jarritas con las que las hicieron. La tienen en blanca, en verdecito y color naranja. Creo que esto lo podemos hacer en nuestras casas muy fácil. Este farolito está precioso también. Si vieron mi última decoración. Yo hice uno que tenía más o menos me quedó parecido, amigas. Y lo hice con cosas que tenían en la casa. Este lo tienen aquí por 18 dólares. Y por acá el otro arreglito que le dije que era en color blanco. Solamente lo trajeron en tres colores. Estas otras lamparitas bien bonitas a 15 dólares. Usted puede ir por aquí mirando y tomando ideas. Por ejemplo, si tiene una lamparita como esta, ya sabe cómo la puede decorar y todo eso. Y esta taza estaba por aquí solita, muy bonita. Quizá más adelante la podamos encontrar. No sé, el precio no lo tiene. Y aquí estos, todos los años ellos tienen este tipo de calabazas con flores arriba. Creo que están a casi 6 dólares. Y esto es muy fácil de recrear en nuestras casas con cositas de la tienda de segunda mano. Y nos quedan igualmente preciosas como esta. Y bueno, más o menos nos puede salir hasta el mismo precio. No sé si salga mejor hacerlas o comprarlas. Y esta calabaza, mis hermosas, miren qué belleza. Esta está por 9 dólares. Yo compré una el año pasado. Ya les voy a hacer el video que llevo diciéndoselo hace mucho. Y la compré como por 75 centavos. Lo único que donde va la batería no tenía la tapa. Pero eso no es problema. Por aquí este otro arreglo pequeñito, muy sencillo. Y este está en 7 dólares. Y por aquí en estas cajitas lo que tienen son calabacitas y ramitas como para hacer manualidades. Por aquí las voy mostrando y enseñándole los precios. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. estas bolsitas de 328 traen como 6 o 7 calabazas muy bonitas amigas creo que están perfectas para hacer un arreglo para el comedor ponerlas en una canasta igualmente estas de aquí miren todas son diferentes en diferente forma tamaños colores está genial el precio y creo que comparado a otras tiendas las calabazas que trae walmart son muy buena calidad y creo también que a menos de la mitad de los precios que la venden otras tiendas así que si usted necesita calabaza vaya primero a walmart si está buscando color que no lo tiene y tiene pintura en su casa la pinta y listo por aquí estas son bien grandes como les mencioné en otros lugares las podemos encontrar 15 dólares 10 dólares dependiendo donde vaya y aquí la tienen por 7 dólares 50 centavos y la verdad están bien bonitas y bastante grandes por aquí más calabazas y por aquí tienen los garland la verdad a mí no me gustan son como que le hace falta hoja follaje están muy simples y pues si mis hermosas miren qué bonito se ve todo de lejos me encantan los colores que se utilizan en esta temporada de otoño por aquí tienen esta calabaza de metal con ese arreglo adentro miren qué bonita está y esta la tienen por 15 dólares esto es una cajita es una caja como la que vende la tienda de dollar tree con unos girasoles y aquí la tienen 5 dólares esto lo compré yo el año pasado por 50 centavos se los mostré en un vídeo que utilicé la calabaza si usted pudiera ahorrar unos cuantos dólares espere que acabe la temporada y va creando su propia colección de decoración sea navidad otoño primavera amigas la verdad uno ahorra un montón y por aquí tienen varios cuadritos de estos pequeños a 3 dólares 5 dólares esto que está aquí abajo son garlands esto me encantó se ve como bien antiguos 7 dólares 44 centavos está bien grande pero creo que en la cocina se vería muy bonito y por acá este otro yo no sé como un guindalejo están bonitos los colores la verdad me encantan por aquí como para la estación de café para la cocina y los precios son 4 98 7 6 98 perdón y estas de aquí a 2 54 son como unos letreritos son pequeños en madera y miren qué bonita idea esta corona con la palabra hello en el centro a mí me encanta no sé ustedes se ve bien bonita esto está a muy buen precio 4 44 y miren qué grande con la palabra welcome son tres calabacitas en madera se ve bien bonita por aquí más detallitos calabazas pequeñas estas son bien parecidas a las que tiene la tienda de dollar tree y aquí las tienen déjenme ver si veo el precio más o menos 1 74 y por acá esta otra está bien bonita me encantan los colores y el detalle que tiene arriba estas están en 5 dólares y por aquí vi este arreglo y recordé cuando hicimos uno aquí hace unas semanas creo más o menos que lo hicimos con un placement 10 97 11 dólares amigas y lo hicimos con cosas que tenemos en la casa y no quiero sonar arrogante pero creo que el mío quedó hasta más bonito esta jarrita también está preciosa la tienen por 8 dólares yo compré una parecida en la tienda de segunda que la vieron la color rosada la compré por 3 dólares o 250 más calabazas wow está tan carita 5 44 pero están bien bonitas la verdad los colores nuevamente repito están preciosos ok vamos a seguir por aquí mirando pues eso y Amén. Esta canasta corona como para la puerta de entrada está bien bonita amigas. Miren qué belleza. Estas calabacitas creo que están un poquito caras. Quizás no están tan caras pero para mí comparadas con las que tiene la tienda de Dollar Tree muy parecidas pienso que sí. Estas están muy bonitas pero estas no traen el precio. Y de todas las coronas que he mirado esta es la más que me gustó. Miren qué bonita y qué sencillita. Díganme que no está bellísima y esa calabaza como en paja que tiene en el centro muy muy linda. Estos cuadros o letreros también están bien bonitas. Estos tienen un parecido al cuadro que hicimos con las calabazas. Recuerden que le puse la verja, la cerca. Están muy parecidos amigas. Los tienen en $25 dólares bastante pequeños. Y esta calabacita muy linda, $12 dólares son en tela. Y estas de aquí abajo también están bien bonitas. Tienen en tres tamaños, grande, mediana y pequeña. Y a muy buen precio, fíjense, $7 dólares la grande, $6 dólares la mediana y $5 dólares la pequeña. Por aquí atrás está. Miren qué bonitas se ven. No sé si en los walmarts de cerca de donde viven ustedes ya pusieron todas las decoraciones. Aquí se tardaron hace prácticamente una semana que pusieron todo esto. Yo iba cada rato y no tenía nada. Y miren por aquí la calabaza también que hicimos hace unos días en el canal, $17 dólares. Por acá tienen estos muñequitos que se utilizan mucho para esta temporada. Yo la verdad nunca los he utilizado. Como que no me gustan mucho. Aunque compré dos por $10 centavos pero aún no los utilizo. Y creo que están a $7 dólares. Y pues sí, eso es todo lo que tienen en esta área de aquí. Aquí como les dije no tienen tantas cosas, tanta variedad como en años anteriores. Y aquí en la parte de arriba que es como para reponer lo que se va agotando en la parte de abajo. Pero si algo me gustó fue esta belleza de calabaza, amigas. Miren qué cosa tan hermosa. Y al lado tienen esta que es parecida, más pequeña pero miren qué bonita también. Y esta la tienen en $9.47. Y aquí al lado estas son iguales que las que les mostré al principio como en $5 dólares. Solamente le agregaron una burla con esas tres bolitas de madera y ya cuesta como $4 dólares más. Y por aquí encontramos las tazas a $6 dólares cada una. Están bien bonitas. Esta área de aquí creo que es un estilo completamente boho, bohemio. Miren qué bonito. Todo lo que tienen aquí está bien bonito. Me encantan especialmente ese collar que están viendo aquí. Y los colores están preciosos. Miren qué belleza, amigas. Está bien bonito. Y creo que estaba en $10 dólares. Bastante largo. Creo que es un muy buen precio, la verdad. Porque de ahí puedes hacer hasta dos collares. Porque está bien largo. Creo que mire seis pies. Por aquí este garland hecho con burlas y también con hojitas. Todo es en hilo. Bien bonito también. Algunos cuadros. A mí la verdad, no sé ustedes, me gustan los colores. Pero como que el diseño así con esos como estilo arco iris. Como que no sé. No es mi favorito. Pero los colores están bellísimos. Este cuadro sí que está precioso. Miren qué bonito, mis hermosas. Y su precio son $6 dólares. Creo que está súper bueno. Porque el cuadro es bastante grande y tiene unos colores. Y una imagen bien bonita. Y bueno, esto es todo lo que tienen en esta área de aquí. Por aquí brinqué al área de flores, de follaje. Vamos a ver. Todas estas de aquí están a $3.47. Son como ramas. 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 yo pienso que las ramas y todas estas flores que tiene siempre la tienda de walmart son muy buena calidad muy bonitas y tienen un precio razonable creo que es económico comparado con nuestras tiendas miren esta rama bien larga amigas esta está en 4 dólares y se utiliza mucho tanto para navidad como para otoño y estas flores se me olvidó el nombre hortensias bien bonitas a 3 dólares 47 centavos cada una súper grandes igualmente estos girasoles y por aquí recuerdan esta ramita que les dije que no recordaba cuánto costó pues aquí está mi semosa cuesta 6 dólares 47 48 centavos perdón pero miren qué bonita con ella sola en un jarrón no necesitan nada más y estas espiguitas están bien bonitas también no sé cuánto cuestan no tienen el precio y creo que son las únicas que hay y fui a preguntar cuánto cuestan estas ramitas miren qué bonita amigas cuestan 98 centavos son pequeñas creo que para hacer una corona están perfectas miren los colores bellísimos y aquí llegamos a la tienda dollar tree nuestra tienda favorita no voy a hablar mucho aquí ya saben que aquí todo cuesta un dólar con 25 centavos tienen más o menos lo que tienen todos los años la mayoría de estas cosas uno las compra y las renueva o hace manualidades pero la verdad muchas de ellas las podemos utilizar así tal cual ok aquí las dejo con una musiquita suave para que disfruten todas las cosas que tienen aquí y si aún no han decorado su casa vayan viendo que pueden comprar en las tiendas del dólar para crear sus decoraciones muy lindas o muchas de ellas como ya les dije la podemos utilizar así porque la verdad son muy bonitas y mis hermosas no se me vayan que luego de dólar trino vamos a la tienda family dólar que también tiene cosas preciosas a unos precios súper súper económicos y 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 aquí entramos a family dolar por aquí miren qué bonita esta toalla amigas de cocina yo he ido buscando toallas pero están carísimas dos dólares están muy muy chulitas por aquí también tiene cosas plásticas para las personas que le gustan hacerle el dacupé creo que se llama esas servilletas están preciosas y miren esta de aquí que bonito como para ponerlo en una repisa y estas calabazas con los arreglos florales en la parte de arriba que no faltan en ningún lugar 3 dólares creo que está regalado y aquí estas alfombra miren que grosor 10 dólares también creo que están muy buen precio y tienen unas imágenes muy chulitas para esta temporada de otoño aquí tienen estas coronas bien sencillitas 10 dólares y miren esto amigas esto está bellísimo yo compré unos 5 dólares super grande lo puedo utilizar en el área de la casa que usted desee incluso como en la entrada como si fuera una corona miren que bonito está este me encanta tanto también tienen esto también tienen esto también tienen esto también creo que trajeron este año cositas muy chulas muy bonitas y muy económicas y miren este cuadro que chulo está me encanta también 5 dólares y las guaguitas esta o las troquitas también están a 5 dólares y ya cuando se acabe la temporada de otro otoño usted le pone unos arbolitos de navidad atrás o un arreglo de flores navideña ya tiene una guaguita o una troquita para navidad tienen en blanca en azul y en color rojo estas calabazas en terciopelo super grande amigas miren que bonitas están 5 dólares aquí les muestro los colores que tienen este color naranja quemado está bien bonito el azul y este que ven aquí no es crema es como un color gris estas puertas también están bien bonitas y esto la podemos utilizar en diferentes temporadas del año le quitamos las flores o las calabacitas y ya estos portacucharas están a 3 dólares y miren que bonitos están tienen este aquí como de búho en color azul claro pero el blanco fue mi favorito también lo compré me encantó y aquí este set creo que son 6 toallas y esto la podemos utilizar en la cocina y también en el baño así dobladita bien bonitas por aquí las guaguitas en puerto rico amigas le llamamos guagua a esto y miren esto también un portacervilleta un servilletero bien bonito el color crema con ese color cafecito en la hoja bien precioso y van a juego con los portacucharas están la verdad bien bonitos bien económico aquí las tacitas 3 dólares acá tienen esta coronita como para la cocina también para la entrada porque no 5 dólares miren que bonita amiga sencillita delicada si allá usted quiere agregarle un moñito o algo está muy bien estas tacitas a 3 dólares y estas calabazas no sé como que esa parte de abajo no sé para qué son la verdad creo que no se ve bien con eso de abajo pero aún así a 5 dólares está bien bonita en cristal tienen estos bowl también a 5 dólares miren este que también va junto con como que hace sed con lo demás que les mostré en estos colores está bien bonito esto como para ponerlo en una repisa en la cocina en la mía no me cabe porque la mía es bien pequeñita pero sí que están bien bonitos también tienen estos canister 5 dólares y por acá tienen estos letreros mis hermosas 5 dólares también uno dice fall y el otro dice welcome están bien bonitos no sé por qué no habían flores ni ramas otoñales aquí pero quizás es que aún no las ponen ahí en donde van o no la han acomodado y bueno mis hermosas ya voy despidiéndome de ustedes muchas gracias por acompañarme al final de este vídeo muchas felicidades a las ganadoras recuerden que tienen una semana para contactarse conmigo yo me despido les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes que dios me las cuide y me las bendiga siempre 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 nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y 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